Es buenísimo, es buenísimo. Qué captura, qué captura. Te llamo y después te voy a decir... Qué momento. Después te voy a decir dos o tres cosas que pienso de vos. Esperen un segundo, chicos. Ya volvemos a este Boca Banfield, pero vamos a cerrar nuestros móviles en el Monumental porque escuchamos a Marcelo Gallardo. Queremos saber qué pasó por el vestuario de Independiente. Por eso está Hernán Murdaco allá. Hernán, buenas noches. Hola, Lina, buenas noches. Bueno, de aquí ya se fueron todos los jugadores. También Jorge Almirón, el único en dar la cara en Independiente fue Daniel Montenegro que dijo que en la semana fue un juego de palabras lo que él hizo pero que reconoció el nivel de River que fue superior a Independiente. Lo concreto es que Jorge Almirón recién hablará el martes. Hoy no quiso decir ninguna palabra el entrenador del Rojo. Espectacular, Hernán, buenísimo. Bueno, yo el tema también con la dialéctica y el qué digo y qué dejo de decir y qué omito. Se entiende el juego dentro del juego. Sí, por supuesto. Previo. Está bien, tranquilo. Y a propósito del post y de la sensatez, asistimos a un campeonato mejorado desde el punto de vista del juego, elevado desde el punto de vista del juego y elevado en la sensatez de los declarantes. Es espectacular, es muy bueno, por más que no... Dijo Arbiti, este... Con jugar bien no nos alcanza. No alcanza. Es una eficacia que tenemos que ganar. No alcanza. O sea, yo estoy de acuerdo. La eficacia está dentro de eso genérico. A ver, Mariano, ¿dijiste algo? Jugando así es muy padre. Claro, ese es el tema. A ver, eso. Páren, páren, páren. No debe cambiar la forma de jugar. Mariano, vos dijiste algo, dijiste cuando empezaba el resumen. Después de River, Banfield es el equipo que más me gusta como juega. Sí, sí, yo no tengo dudas que es el equipo que más me gusta. Ahora, estoy de acuerdo con que la eficacia tiene que mejorar porque si no, no podés sostener en el tiempo una idea de juego perdiendo todos los partidos. Te echa la pata. Está bien, pero te echa. Pero el éxito es efímero, Javier. Es así, Mariano. Es bueno destacar. Es bueno destacar. Y miren ustedes que hasta reconocemos que Banfield juega bien en una situación como esta que viene de cuatro partidos sin ganar con esto. O sea, tres derrotas consecutivas y un empate. Y aún así nos queda la sensación de que Banfield juega bien. Y perdón, y con Boca lo mismo a Robarrena. Ganó los que jugó salvo dos empates y los dos fueron después de los 90 minutos. Central se lo empata por la Sudamericana. La Sudamericana. ¿No? Cuando ya se moría el partido. Y ahora Banfield lo mismo. Pero Boca no juega tan bien como Banfield. No, pero digo... Boca no muestra tanto como muestra. No, pero ¿sabes cuál es el espejo de Boca, Mariano? No es Banfield. El espejo de este... No, el espejo de este Boca es el Boca anterior. El Boca anterior. Yo sé que... Ahora viene el Minuto. Claro, me dice no. No, no, no. Claro. Olvidate, olvidate. Olvidate. Es imposible. Es imposible. No, pero pará. El espejo de Boca es el Boca anterior. El espejo de Boca es el Boca. ¿De quién? De Charly. Gracias. No queríamos escuchar. No podía pasar un domingo sin escuchar nada. El espejo de Boca. El espejo de Boca tiene que ser el mejor equipo de fútbol argentino que en este momento son River y en su defecto Banfield consiguieron un poco más de eficacia. A mí me llamó mucho la atención... No puede ser el Boca de Bianchi. Basta con el Boca de Bianchi. A mí me llamó mucho la atención que no haya jugado Meli en Boca. Meli fue el mejor jugador de Boca en la llegada de Arrobarrena. No lo había puesto Bianchi. Llamativamente lo había entrenado todas las semanas y no lo ponía en el equipo. Era pedido inclusive por algunos hinchas. Y cuando jugó realmente fue un revulsivo. Le cambió la dinámica al mediocampo. Hoy no jugó. Las declaraciones previas eran porque iba a haber una rotación. No me llamó mucho la atención que hace una rotación en la séptima fecha. Bueno, Chávez había tenido nivel de titular y fue al banco y entró en esos tiempos. ¿Qué explicación hay para que en la séptima o octava fecha haya una rotación de jugadores? Yo recuerdo... El planteo que trae Javier. Es muy lindo planteo. Es verdad. Cuando uno habla de que un técnico encuentra el equipo, digo, un equipo, ¿cuántos jugadores tiene? Tiene 14, 15, de los que vos podés decir, bueno, los 11 que entran y otros 4 que se conocen en el libreto como los 4 que están adentro. Tiene 15 jugadores. Por eso, hoy Boca, la delantera fue el Burrito Martínez y Caleri. Digo, bueno, te guardaste a Chiglotti y a Chávez. Pero si vemos los otros equipos, si vemos los otros equipos, ¿me podés explicar la rotación de San Lorenzo en la Copa Argentina? Insólito. ¿Me podés explicar por qué jugó en suplente contra la Fuerza de Justicia? Perdió y quedó eliminado. Mariano conoce el ambiente. En Brasil, yo viví un año en Brasil, no existe el concepto de rotar jugadores. Jugá con los mejores. El brasileiro en este momento tiene 23 fechas. Empezó una fecha después de que terminó el Mundial. El domingo siguiente, la final del Mundial, empezó el brasileiro. O sea, tiene 23 fechas. Bueno, pero la explicación... Y van a jugar 39 en 4 o 5 meses. La explicación... Siempre, dos veces por... Jugás con los mejores. Siempre con los mejores. Los que están mejor, juegan. ¿Por qué rotan? ¿Qué locuras? Es una pavada. Los jugadores se creen esta cantinela que no pueden jugar. Es más psicológico que físico. Exactamente. Es más psicológico que físico. Yo le iba a decir a Javier, la explicación está en la mentalidad. Las mentalidades no se cambian. Es muy difícil. Tienen que pasar 5 generaciones. Pero tienen 21 años. Tienen toda la razón del mundo, Dios. O sea, obviamente que pueden jugar. A los 21 todos los días. Tienen que estar convencidos... ¡Sabolosa! Si a los 21 todos los días. Si a los 21 todos los días. A los 21 todos los días. La verdad que no jugás todos los días. Después de los 30 querés, pero no jugás. Si querés... Pará, pero dos veces por semana, sí, Nacho. Si querés que... A los 21 todos los días, no. A los 40 una vez por semana está bien, pero... A los 50 vos querés, pero... Claro, ya te cuesta. Dos, tres veces por semana se juega. Me brilla los ojitos a Elio cuando la miran y... Dos, tres veces por semana se juega. Chicos, hora de cambiar de tema. Bien. ¡No! Estamos hablando de lo importante. Ahora lo importante. ¡Hora de cambiar de tema! Sí, la verdad que yo hoy me traje el disfraz de Garca. Escúchame. Vamos a hablar de Racing. Este momento. ¿Por qué Racing siempre amaga, siempre lo presentamos como uno de los actores que puede llegar a ser candidato al premio? Y en la mitad del torneo ya tenemos que estar hablando de un momento de crisis, las declaraciones que hubo en la semana entre Coca y el presidente. ¿Qué les parece si las revivimos? Vamos a repasar, no sabemos que Racing quedó eliminado de la Copa Argentina a manos de argentinos subidos, un fútbol de Riquelme y que va a jugar en el día de mañana con Niverso. Vamos a repasar este cruce de palabras.